la información que merece debate los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora abriendo el juego y de vuelta con más en esta mañana hoy miércoles 7 de diciembre de este año dos mil veintidós dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas french toast sticks de Wendy's deliciosas tostadas francesas cortadas a manos crujientes por fuera y suaves por dentro servidas con un rico sirop disponibles de lunes a viernes de siete de la mañana a diez treinta de la mañana y sábado y domingo de siete a once de la mañana atención Daniel Guerrero pruébalas ya el desayuno perfecto para tener un buen día solo Wendy's oye las estrellas ayer ganaron un juegazo de pelota ganaron uno bueno deben de tener una racha ahora mismo de más de tres cuatro juegos ganados de manera consecutiva voy a decir ahora mismo cuál es la racha de las estrellas un juegazo de pelota fue como que recogieron donde dejaron porque ganaron en la ruta a un equipo que todavía a mente que está en una mejor posición que las estrellas cuatro todavía no han cuatro juegos todavía no tan clasificado el licey tiene cuatro juegos consecutivos las estrellas también y las águilas tienen tres partidos en forma consecutiva perdidos y las oleanas tienen cuatro las águilas se metieron en su primera racha me parece que el único equipo que no ha perdido tres en línea en el torneo es el licey el único equipo del torneo que no ha perdido tres en línea es el equipo del licey ha jugado muy buena pelota las estrellas a domicilio en san francisco en contra de cirí en contra de fulano le ganaron un buen juego para solidificar esa cuarta posición ahora un juego por la mínima la estrella sabe que la estrella está a un juego de los gigantes verdad en serio o sea que hoy si ganan pueden las estrellas hoy en san pedro con marca de 19 y 22 se colocaron a un juego del tercer lugar si además de que no dejaron que los toros avanzaran con relación a ellas porque los toros ganaron por las estrellas ganaron también exacto la volvió a sacar el novato núñez muy duro novato del año señores pero lo de la estrella de estudio ya entonces sería por cierto en el pelotero de la semana del idón si finalmente las estrellas ganan sería ya el tercer el tercer novato del año cuarto cuarto consecutivo consecutivo eso es algo de estudio la sacó ayer reina en núñez otra vez tiene siete honrones ya hace rato núñez implantó una marca para el equipo de las estrellas como el novato con más cuadrangulares de su historia de la historia oriental y señor y los toros le ganaron al escogido un partido que separó volvió inicio volvió y separó por el tema de la lluvia en el día de ayer los toros le propinaron la cuarta derrota de manera consecutiva al escogido que se está despidiendo del torneo en la realidad ni más ni menos la número 19 en la ruta tienen récord de 3 y 19 la ruta 2 y 19 y lo bueno de eso es que uno de ellos solamente ha sido fuera de la capital exactamente porque el otro se lo ganaron al licey aquí en la capital exacto pero como visitantes el único ha sido en san pedro 5 a 4 es tan cercana que la recordamos el escogido va a establecer nueva marca cada vez que juega el escogido ya suelta el bendito comentario porque tú me tienes harto pero es una información que es un dato como me pidieron a mí el récord de las águilas o sea cuál es el récord de más ganado la verdad que desde que te pusiste a hablar del récord la salida no gana la información hay que darla la información hay que darla cogió 10 minutos el otro día para hablar del bendito récord de más victoria en la historia de esta liga a que los toros que aquello desde que lo dijiste inmediatamente usted me estuvo fustigando y diciéndome a mí pero fustigando y diciéndome a mí es una palabra de la profesora que yo tenía en el colegio no pero usted no da los datos usted es el primer historiador sí pero lo viste pero después de que lo viste las águilas no han ganado bueno, just coincidence perdón oye, yo estaba viendo los números de los refuerzos del escogido pero para qué yo la recogí no, porque Franklin batiendo 200 Newstrom punto 174 el de Lisey eso sí, hizo una jugada ayer en segunda Masurboni muy buena oye, el Leffield se robó un ultra base también una galleta, el Leffield se robó un ultra base Masurboni viene a darle un descansillo está batiendo un punto 0.83 0.83 está batiendo varios, hay que darle descanso no, 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 espera, aguanta aguanta pero más descanso pues viene de 3 días de London no, y Cole Cole no está tan mal 2 a 69 pero Kobe punto 160 y Alfaro apenas tiene tiene unos turnitos nada más en lo que va de juego pero Masurboni por Dios eso sí, hizo una buena buena jugada ayer en la segunda base es como medio raro tú ves un país con tanto pelotero infielder trae un pelotero infielder pero bueno hay equipo que tiene situaciones sí, hay que ver cuál es la situación del ICEI aunque ellos tienen infielders ahí por pila porque ahí está Mauricio hay que ver si ellos tienen eso como un plan de contingencia porque el ICEI gerencialmente este año ha hecho acertadas contrataciones y ha movido bien y era lo que yo decía ayer Aldo Vicente tiene un gran mérito los peloteros le han jugado eso es parte del trabajo de un gerente que los peloteros te jueguen le han jugado le han parado algunos le seguirán parando probablemente pero los peloteros le han jugado se fue fulano o Neil Cruz se fue el otro Pablo Reyes se va de Punisher los refuerzos ahí está el plan de trabajo oye ese bullpen del ICEI en el día de ayer porque abrió Álvaro Abreu y después vino la cáter de relevistas incluyendo a Génesis a Hansel Robles a Jonathan Aro y a Asensio Génesis está tirando humo Asensio no le hicieron nada ayer no le dieron hi no chequea bien a ver adivina no no le dieron hi y no dio base por bola no ah no lo que le dieron duro fue ayer eso fue lo que pasó y los liceitas dijeron si pero fueron tres cajetazos pero sacó el cero y ganó el juego el fuego ganó el juego por cierto quiero felicitar de manera seria lo quiero hacer no de manera seria si de manera seria ayer terminando el juego de lice y águilas que paraliza el país MLB en su cuenta de Instagram subió el último batazo busquenlo con la narración de Franklin el hit de Alfaro al Rayfield y todo el juego de luces luego y el drama y la la fanaticada metida y la narración de Franklin eso eso habla muy bien una pregunta hablamos serio de la pelota de invierno recuerda que MLB tiene un acuerdo con 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 la liga dominicana yo no había visto nunca que MLB subiera nada lo han estado haciendo hace tres semanas que ya han venido haciéndolo no sé no por cierto oye te voy a decir la verdad espero no ofender a nadie pero es la verdad yo sigo la cuenta oficial de la liga venezolana de béisbol ajá la LBP las imágenes que suben nada que ver en cuanto a calidad y el tema técnico con la de la República Dominicana legal como se manejan las cuentas aquí de redes sociales tanto de la liga como de la pelota invernal le dan cátedra hay que dársela cátedra y la calidad de la transmisión no 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 de la transmisión técnica como digo es el nivel de de calidad de las cámaras si usted ve los partidos en Venezuela usted dice no pero no busca la imagen de Instagram los videos que ellos suben y da pena porque mira ahí está jugando Gleyber Torres y Eugenio Suárez con el Caracas ahora mismo están jugando o sea hay varios grandes ligas que le ha permitido MLB poder accionar en Venezuela y ahí están ellos Roda Lacuña jugando con Aragua y ellos quisieran generar más imágenes mejor calidad de video para que se hagan más viral esas imágenes pero la realidad es que no oye y tú sabes también otra cosa que el dominicano hay que tú te das cuenta que el dominicano es exigente porque cuando tú ves serie del Caribe que no son celebradas aquí y tú ves el nivel de calidad de transmisión tú dices wow es porque la vara de aquí está alta está alta y nos quejamos como quiera el parámetro de transmisiones de América Latina en béisbol tiene que ser República Dominicana hay que ser justos ayer el Licee hizo una toma de fuera del estadio o sea que ellos remodelaron su parte donde dice el letrero por aquí han pasado los mejores peloteros del mundo bellísimo una toma en el medio del juego donde hay una cámara afuera muy bonita muy bonita la parte oye las transmisiones aquí son muy buenas técnicamente te das cuenta cuando ves otras sí y no solamente la de las capitales la de los pueblos me parece que fue Antonio o fue Enriquito que me mencionó lo del domingo el equipo operativo que trabajó técnico técnico que trabajó el domingo yo no recuerdo si fue el del Licee o si fue el del escogido estaban ligados porque el mismo personal ok porque son de Charlie las tomas aéreas eran bestiales con los fuegos artificiales y de lejos porque era un dron de bastante lejos oye estaba bestial aquí hay técnicos capacitados bastante capacitados y es lo que te digo la barata alta cuando uno ve serie del Caribe uno dice pero y que esto el Santiago el conocedor es del juego porque tú puedes ser camarógrafo de lo que sea pero si tú no conoces el béisbol tú no vas a ir la Jimmy la Jimmy la grúa la que se mueve desde las gradas el domingo la estaba haciendo un tipo que tiene 30 el conejo trabajó para ESPN claro de la transmisión de nosotros el conejo trabajó para ESPN y para Fox y para Fox que cuando tú haces Jimmy te conocen en todos lados porque no la Jimmy se paga aparte y fulano buscamoslo para ese Jimmy el duro la Jimmy era Danielito que lo pagaban en programas aparte para que él vaya y le pagaban eso aparte esa cámara de un toque internacional oye los técnicos de aquí es igual que la portátil la portátil hay muy poco que la hacen bien muy buena es que tú tienes que tener pulso para ser esa es que había un blanquito que se fue de Estados Unidos que se le hacía Robertico HD HD es otro un alto HD no pero tú te aguantas 6 pequeñas en Santiago también la calidad técnica de Santiago de transmisión de producción es una bestialidad que ni duñas me parece que es y va mejorando mucho hacemos la pausa comercial usted quédese con nosotros en esta mañana estamos abriendo el juego